¡Sabor Norteño! ¡Abre sus puertas en Maisal Ring! ¡Hola! Soy Menko Alvarado, campeón de Tortarote Sabor Norteño. ¡Adelante! Buscamos 7 en total. Estaba todo buenísimo, excelente, buena calidad, buen plato, buen plato, buen plato, buen plato, buen plato. Mejor funcionero, mejor funcionero, mejor que hay. Máquina, una máquina, Willy. Y nos ponemos de color serio. ¡Dímelo! Máquina, una máquina, Willy. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uh, ah, ah! ¡Cóbalo, cóbalo, cóbalo! ¿Dónde está el bombón? Máquina, papeo, abre que voy. ¡Cóbalo, cóbalo, 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 cóbalo! ¡Ah, ah, 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 ah! En nombre del restaurante Sabor Dorteño, les damos la cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a ver la parte musical y les dejo con ustedes a la agrupación afamada, a la agrupación que tiene mucha trayectoria y está con nosotros, Sur Inti. Les recibimos con fuerte aplauso, Sur Inti, en el restaurante Sabor Dorteño, en nombre de Menko en la larga del casino y Willy Vargas en la cocina. A disfrutar con Sur Inti. Gracias. Sabor Dorteño 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 Que deseamos la victoria de año cristiano, que nos juntas feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Canción Criolla en tu restaurante Sabor Norteño. Tenemos una sorpresa. Bueno, el caballero me dice que viene de Italia. Ha ganado varios títulos de Milano. Y lo acompaña, reta linda y preciosa Iris. Iris y Andrés van a estar en el festejo de la canción Criolla con la Mariana Peruana Norroteña en tu restaurante Sabor Norteño. Ahí vos, cuate la palma, por favor, para Iris y Andrés. Eso, se me lo pone. Eso, se me va, cuate para allá. Eso, manco, por favor, esas palmas que salgan del corazón peruano. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Todos congreden una serie de la canción que dio la del Perú a Pequecó, Torfos, Recia más que todo el sabor reluqueño de Willy Vázquez, conquistar la mayor y que he querido al balado eso eso esas palmas por favor palmas calientes vamos a la segunda mira va vamos a ver quién gana creo que la la pareja ahorita iris Andrés no te dejes no te dejes Andrés eso ole no 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 Gracias por ver el video.